Muy bien amigos, retornamos acá desde la Feria Internacional de Seguridad en Bogotá. A esta hora tenemos otra nueva iniciativa de ventas de seguridad y alas. En este momento tenemos tres invitados muy especiales. Tenemos una temática muy especial que es la actualidad de la industria de seguridad electrónica en Colombia. Nuestros invitados son Gerardo González de Jochiqui, Germán Cortés, consultor de Incentrón y al mismo tiempo Juan Carlos Gómez de Solutec. Bienvenidos a todos tres. Bien, para entrar en materia tenemos una primera pregunta y quiero que los tres nos ven su opinión al respecto. Y la misma es la actualidad del mercado colombiano. ¿Cómo ven el mercado colombiano comparado con el resto de la región? Juan Carlos, iniciamos por ti. Muy bien, nosotros somos distribuidores para toda América Latina de varios productos. Básicamente trabajamos sistemas de intrusión. Y puedo decirte que en la línea particular de productos que nosotros manejamos, vemos que el mercado colombiano está a un muy buen nivel. Comparado no al nivel de México, eventualmente, por otro lado del brasileño, pero sí comparado con otros países estamos en un muy buen nivel aquí en Colombia. A todo nivel, ventas, tecnológico, etc. Germán. Bueno, muy bien, desde el punto de vista de un consultor que no vende ni compra equipos, pues efectivamente vemos toda la región como un global. La región en general en Latinoamérica ha crecido bastante en temas de seguridad electrónica. Ahora, si comparamos Colombia con esa región, pienso que en Colombia hay proyectos grandes, proyectos institucionales, proyectos de pronto en donde la empresa privada ha creído en todas estas redes y en todos los equipos de seguridad y por lo tanto lo veo bastante bien comparado con otros años, otras épocas. Sin embargo, también veo un crecimiento bastante notable en proyectos muy pequeños, es decir, ya no son solo los grandes edificios o los grandes estadios o las calles de la ciudad, sino también aquel comerciante pequeño empieza a hacer sus análisis de costos y cómo de pronto la seguridad electrónica le ayuda a ahorrar costos en seguridad. Veo una función muy importante ahí de distribuidores y de fábricas hacia el pequeño usuario. Ricardo. Ok, gracias. Bueno, en principio el mercado colombiano para Jujiqui, tomando en cuenta solamente el mercado latinoamericano, no estamos tomando en cuenta Brasil. Colombia es el segundo país en mayores ventas para Jujiqui dentro del mercado latinoamericano. El primero es Chile como mercado principal, pero Colombia debido al gran ingreso de inversiones que ha tenido en el último tiempo de compañías extranjeras, a grandes obras como se han realizado durante el periodo de los últimos años que yo vivo aquí en Colombia, realmente se ha incorporado muy, muy bien dentro del mercado. Número dos, en el mercado latinoamericano, mucha conciencia por parte de las empresas no tanto instaladoras o asesores, sino que además a nivel de gobierno se han implementado nuevos requisitos como la Ley Nacional de Bomberos, la NSR-10, que obligan y permiten tener un mejor estándar de vida teniendo en cuenta los niveles de seguridad que se refieren. Bien, ahora Gerdón, iniciamos nuevamente contigo. En materia de implementación tecnológica, ¿cómo crees que es actualmente, en qué nivel está Colombia respecto al resto de la región? Bien, en principio debo decir algo como argentino, aunque vivo en Colombia por elección, tecnológicamente, potencialmente, el nivel de ingenieros que tiene Colombia es muy alto. A nivel de mi mercado, que es la parte de detección y extinción de incendios, es el país con mayor cantidad de CEPIs que se encuentran, los certificados especialistas en protección contra incendios que se encuentran en el mercado latinoamericano. Tecnológicamente, a nivel de empresas, como he visto dentro de mi mercado, tienen un desarrollo tecnológico muy importante dentro de Colombia. Fabricantes de productos, fabricantes o desarrolladores de software, son muy, muy importantes dentro del mercado. Si lo comparo, te diría que Colombia también está entre el segundo y el tercer nivel fuera de países como, por ejemplo, Chile o México. Si lo tomo en cuenta en relación a la cantidad de personas por país, evidentemente, lo pondría en el segundo lugar también. Bien, a nivel tecnológico, pienso que estamos muy bien. Yo tengo la oportunidad de viajar por toda la región latinoamericana dictando cursos. Y cuando vamos al curso, mucha gente se entusiasma porque el ingeniero que está próximo a dictar el curso es colombiano. Es decir, a nivel tecnológico, Colombia está bastante bien. Nos ven desde la región externa como una potencia a nivel de ingeniería, a nivel de desarrollo de tecnología, a nivel de implementación de esa tecnología. Nos hace falta todavía mucho, por supuesto. Nos hacen falta más profesionales, nos hacen falta profesionalizar más nuestro gremio. Pero realmente, a nivel de proyectos, la tecnología que se utiliza es bastante buena. Entonces, creo que aquí hay proyectos de mostrar, que son de mostrar a nivel latinoamericano completo. Y ha sido siempre con tecnología y con ingeniería colombiana. ¿Y Juan Carlos? Yo creo que a nivel de implementación tecnológica en América Latina, que se comparamos a Colombia con América Latina, a mí particularmente me sorprende el tema de transmisión GPS para los paneles de alarma, a nivel de seguridad. Es increíble ver cómo hemos desarrollado en Colombia este tipo de transmisiones, y en otros países no. Y el conocimiento que tenemos en Colombia, por ejemplo, de la transmisión de los paneles de alarma, etc., todo lo que va por GPS, y lo que hacemos actualmente, el volumen de ventas de este tipo de productos en Colombia, comparados inclusive con el chileno o el peruano, inclusive el mexicano, es increíble. Es decir, eso me da una idea a mí particularmente, que el nivel de implementación tecnológica colombiana es muy, muy bueno. No sé si es primero o segundo, la verdad no lo sé, pero sí estoy seguro que es muy bueno. Al punto de que aquí ya estamos hablando, por ejemplo, de 3G, 2G, 3G transiciones. Y aquí en Colombia es muy difícil hacerlo, porque el nivel de 2G de penetración es extremadamente alto. Cuando países como Chile, por ejemplo, la penetración del mercado chileno, la comunicación 2G, es prácticamente nula. Pero eso es la red la está mudando totalmente a 3G. Eso es una muestra de que en Colombia realmente tenemos un nivel de implementación tecnológica muy alto. Bien, la otra pregunta que tendríamos para ustedes tres es, de pronto las dificultades que ustedes han advertido desde cada uno como fabricante, como consultor, como distribuidor y representante de marca, al mismo tiempo, ¿cuál es esa iniciativa que podrían ustedes también advertir para solucionar esas problemáticas? Bueno, en nuestro caso, podría decirle que el desconocimiento, no solamente el producto, sino la tecnología. Nosotros, en el negocio particular en el que estamos, que es la intrusión y particularmente la transmisión, GPRS, hemos encontrado que en el mercado hay mucho desconocimiento de estas tecnologías. ¿Qué hemos hecho para evitar eso? En nuestro caso particular, generamos una plataforma de e-learning propia, en la cual nuestros clientes pueden certificarse, etc. Tenemos nuestro propio centro de asistencia, una serie de recursos como tickets online para respuestas inmediatas, tenemos por ejemplo la plataforma e-learning que les comentaba, documentación, etc. Unas medidas muy bien montadas. Precisamente pensando en eso, en que el cliente pueda tener de primera mano, hoy en día todo el mundo tiene un celular. Hasta el instalador más básico tiene un celular, un smartphone. Entonces, la posibilidad de poner allí la información, allí una respuesta, esa ha sido nuestra apuesta. Y hemos encontrado soluciones interesantes allí. Bueno, muy bien. Problemas. Aquí me voy a extender mucho. No, no, pero puedes tanto. Mira, yo creo que el problema es falta de profesionalismo. Hemos dicho que Colombia está muy bien. Entonces, pareciera como incongruente, ¿no? Sí, Colombia está muy bien y Colombia tiene proyectos muy buenos y el mercado está muy bueno. Pero realmente deberíamos estar muchísimo mejor. La falta de profesionalismo en nuestros técnicos, en nuestros ingenieros, en nuestros vendedores o personas comerciales es muy alta. Y poco a poco lo hemos venido resuelto con temas de capacitación. Pero esas iniciativas de capacitación a veces se vuelven mínimas. La iniciativa de capacitación es de una fábrica que de pronto quiere obviamente vender más y pues capacita más a su gente. Pero no hay de alguna manera una normatividad que exija que haya profesionalismo. Hace poco estuve hablando con una persona que puede ayudarnos mucho a eso, que es precisamente el superintendente de Seguridad y Vigilancia Privada. Y hablábamos de cómo la superintendencia en Colombia debe tener la capacidad de profesionalizar a la gente del gremio. Estoy hablando de todos los actores técnicos, por supuesto deben ser perfectos en sus marcas, pero además deben recibir como una fundamentación. Lo que pasa es que no hay donde estudiar esto. Algunas universidades han tenido algunas iniciativas de hacer un diplomado o hacer algo, pero como que no hay continuidad. Además son costosos, es más como para el ingeniero profesional que quiere ir y certificarse en algo. Pero la gran base, la pirámide, la base de la pirámide que son nuestros técnicos, nuestros ingenieros, pues realmente no tienen en dónde estudiar. Y además no se debe estudiar una sola vez, sino se debe, esto es una industria de tecnología. Luego estamos cambiando permanentemente, ¿no es cierto? Un panel de incendio hace unos años, pues era un poco diferente a lo que es ahora. Ahora hay incluso unos temas inalámbricos, ¿no? Que antes era como prohibitivo hacerlo. Entonces esto ha venido funcionando de una forma muy rápida y se necesita que haya normatividad para podernos capacitar. Se necesita que haya normatividad para poner en cintura a algunas empresas que piensan que esto es vender cajas, cuando esto es vender una solución profesional. Y por otro lado, pues tienen que haber normas para la correcta instalación de todos estos sistemas. Gerardo mencionaba hace un tiempo la NSR-10. Tiene que haber también voluntad política para esto. La NSR-10 capítulo de J y K en algún momento se mencionó que estaba derogada. No, no estaba derogada. Estaba vigente. Pero se mencionó que iba a estar derogada por un tema político porque las viviendas de interés social tenían que tener eso y entonces se aumentaba el costo. Entonces fíjemos que es que hace falta una normatividad para que no podamos hacer lo que queramos en cualquier momento, sino para que sigamos juntos, unidos como una gremiación y podamos tener unas mejores instalaciones, podamos llegarle a mucha más gente y podamos profesionalizar las cosas para que si hay algún error lo podamos suplir entre todos fácilmente. ¿Yo cómo lo solucionaría? Pues lo solucionaría simplemente con el apoyo de la superintendencia, colocando un poco de orden y por otro lado generando iniciativas de capacitación. Yo debo aquí hablar de este sello que tengo acá que es de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, ALAS, en donde tenemos cursos de capacitación. Pero no solamente es ALAS, hay muchas otras iniciativas de capacitación que debemos ponerlas al servicio de todos. Por eso felicito aquí a Carlos por su plataforma de e-learning, pero realmente nos hace falta muchísimo más. Pienso que ahí solucionaríamos muchos problemas. Bueno, gracias Germán. Me saco todas las palabras. Coincidencia. Realmente hay muchos problemas. Justamente lo que nombrabas tú en el área nuestra de detección y extinción de incendio, es la NSR-10, no solamente en las casas de interés social, sino en edificios de estrato 5, 6, 7 y 8, se están viendo ese tipo de inconvenientes, que la gente no cumple con lo que tienen que hacer. El constructor no cumple con lo que tienen que hacer. Yo creo que ya tiene que ser una definición política, más que nada. Si nosotros queremos seguir avanzando, tener un estándar de vida correcto, mantener a nuestros ingenieros activos, debe haber sí una política de implementación. Pero esa política de implementación debe ir seguida, como dijo Germán, de un entrenamiento y de una certificación correcta. Muchas veces hay muchas empresas fabricantes que hacen certificaciones sin examen. Nosotros hacemos la certificación con examen y exigimos un estándar de nuestras empresas instaladoras. Lamentablemente, después esas empresas instaladoras contratan a otro ingeniero más económico, que no les importa tampoco la capacitación que tienen, sino el costo que están pagando. Yo creo que esto viene por repartir mal las ganancias dentro de una empresa, o las supuestas ganancias. ¿Por qué? Porque si nosotros contratamos a personal no capacitado, porque nos sale más económico, es un problema, no tanto para la persona que recibe el sistema de seguridad, sino para la misma empresa que está generándose sus propios problemas. Entonces, lo que dijo Germán, está claro, no voy a agregar mucho más. Estoy de acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Es una de las instituciones que han empezado a hacer las cosas seriamente, pero que también merecen el apoyo. Desde el punto de vista de la compañía nuestra, nosotros que tratamos de hacer, como dije, son esas certificaciones. Y obligar a las personas que instalan nuestros productos para mantener nuestra marca en un buen nivel. Se lo pedimos a los integradores, se lo pedimos a los distribuidores. Pero si no hay una solución política que se lleve a cargo. Por ejemplo, bomberos a nivel nacional. Recibe la ley nacional de bomberos la 1575 del 12 de octubre del 2012. Pero resulta que después políticamente no hay una implementación correcta de los fondos que los bomberos tienen que recibir. Entonces, seguimos con esas situaciones que, bueno, no son de mi agrado hablar de la parte política, pero realmente es un problema muy serio. Colombia, dentro de los problemas políticos que tiene, te puedo asegurar que es uno de los que menos problemas políticos tiene. Colombia, donde alguna irregularidad se encuentra, se descubre, sale al aire. Entonces, realmente estoy contento con Colombia. También la pondría en una segunda posición después de Chile. Santiago de Chile tiene una situación muy importante en la parte política o las definiciones políticas. Cuando saca una norma como la NSR-10, después no saca de contexto el capítulo J, lo mantiene. Es increíble que empresas constructoras estén construyendo edificios de altura y estén queriendo poner detectores, por ejemplo, a batería dentro del lugar porque son los más económicos. que no reporta. Y la NSR-10, capítulo J, lo primero que dice es que los sensores deben reportar a un panel central. Entonces, situación política, número uno para mí es el problema. Cuando hablo de política no hablo de los políticos. Hablo de las políticas generales, incluso dentro de una empresa. ¿Sí? ¿Ok? Gracias. Por último, a manera de conclusión, si quieres arrancamos por ti, Gerardo. ¿Qué creen ustedes de su perspectiva como fabricante, consultor y distribuidor y representante de marcas? ¿Qué viene para Colombia? ¿Qué ve el contexto de la industria de seguridad electrónica en el país? Bueno, desde el punto de vista del fabricante, nosotros estamos trayendo lo último en tecnología. Estamos aportando con la capacitación. Colombia tiene mucho futuro. Como dice por ahí, no sé si me dejas nombrar una persona que está fuera de este contexto. Sí, por supuesto. Se llama Ken Chiorito Díaz. Para mí es una persona excelente. Cuando él dice que Japón es un país pobre y Colombia es un país rico, sí lo es. Y yo creo que es rico no solamente en medios materiales como país, sino que es rico en personas. ¿Qué viene para Colombia? Porque en Colombia viene mayor profesionalismo, aceptación de la tecnología, desarrollo personal de las empresas. Espero que los políticos, ahora sí los políticos políticos, acepten ese desarrollo, crean en los colombianos, crean en las empresas que están invirtiendo en Colombia y la sigan llevando para adelante. Colombia es un país muy rico, realmente. Germán. Bueno, Santiago, mira, yo veo un futuro bastante promisorio. Siempre y cuando logremos enrutar las cosas que nos han salido mal. Cuando un mercado está maduro, empieza uno a ver que cada empresa se empieza a concentrar en un solo elemento. Por ejemplo, estamos aquí en el Expo Show, en la Efficiency and Security, y vemos que hay empresas que son integradoras, vemos que hay empresas que son distribuidoras, vemos que hay empresas fabricantes. Yo estoy aquí como consultor, no veo aquí una sola empresa que sea sola consultora, pero existimos empresas que somos solo consultoras en Colombia. También vemos otras empresas que se dedican solo a instalación. Entonces, cuando uno ve que hay empresas que se dedican a una sola cosa, empezamos a entender que el mercado empieza a madurar. En otros países de la región, vemos que hay una empresa que hace todo. Es integradora, atiende al usuario final, es distribuidora, instala, hace monitoreo de alarmas, todo lo hace ahí. Eso demuestra un poco de inmadurez en el mercado. Acá estamos bastante bien. Entonces, eso nos abre la posibilidad de un mercado muy bueno. Tenemos, de alguna manera, el fin, quizás, de uno de los mayores conflictos que hay en Latinoamérica con nuestras guerrillas. Es posible que se acabe ese conflicto. Y empieza una era en donde vamos a tener que involucrar a estas personas y casi siempre se van a venir al mundo de la seguridad. Y tenemos la posibilidad de que haya un contexto social diferente. Entonces, aquí hay mucho por hacer, siempre y cuando lo hagamos bien. Uno, normatividad. Dos, capacitación y profesionalismo. Y en eso nos deben apoyar las empresas fabricantes, nos deben apoyar las empresas que quizás no tienen presencia aquí, pero sí venden sus equipos acá. No voy a hablar de nombres, pero hay muchas fábricas que es como que dejan toda la carga en manos del distribuidor, pero no aportan realmente a profesionalizar esto. Entonces, yo creo que es como un llamado a atención a que debemos ver a Colombia como un mercado latente muy grande, pero debemos hacerlo muy bien, bajo normatividad. De lo contrario, vamos a tener en 20 años un salpicón, un montón de cosas diferentes y con muchos problemas de normatividad porque no nos pusimos de acuerdo. Es el momento, es falta de profesionalismo. Debemos ponernos de acuerdo absolutamente en todos. ¿Qué está haciendo mi empresa para mejorar esto? Bueno, hemos capacitado, creamos por ahí unos cursos de capacitación a través de una empresa que se llama Alfil para capacitar a la gente. Sin embargo, hemos visto que a la gente no le gusta capacitarse. O sea, como que, mira, es el precio. No, no es el precio, es el tiempo. Ah, bueno, mira, es el tiempo. No, es que tengo otras cosas más importantes. O sea, como que no ahí tenemos conciencia de que debemos ser profesionales. Hay que insistir más en eso. ¿Qué otra cosa se está haciendo? Pues, bueno, estoy llamando también a los consultores. Somos pocos, pero estamos creando como un grupo de consultores con, por ejemplo, la asociación ACIEM, que es la asociación de ingenieros, con algunas iniciativas privadas de jefes de seguridad, en donde la consultoría empieza a ser importante para que se planifique muy bien todo. Cuando hay un consultor en un proyecto, ese proyecto empieza con el pie derecho. Es decir, empieza planeado cómo se debe hacer con las características adecuadas, con los costos adecuados. Y no de pronto ir haciendo las cosas por el camino. Entonces, de alguna manera, pues, es la invitación para profesionalizarnos nuevamente y para que hayan más consultores cada vez. Carlos. Gracias. Yo veo una grandísima oportunidad de negocios. Es decir, lo que dices es totalmente cierto. Veo que en nuestro mercado, de pronto lo que nos está faltando es integración, interacción entre los que estamos allí metidos. ¿De qué estamos hablando? Los fabricantes, los consultores, los distribuidores. Nosotros no interactuamos de una forma unida para generar todo esto que necesitan nuestros clientes. Capaz. Exactamente. La falta de profesionalismo que vos mencionabas, la falta de conocimiento que yo les mencionaba ahora, lo que vos decías, no hacemos nada unido para cambiar ese escenario. Son escenarios puntuales que incluso, como decías ahora, nosotros como distribuidores hemos tenido que generar herramientas propias de nuestro bolsillo sin ayuda de los fabricantes para capacitar a nuestros clientes en los productos de esos fabricantes. Entonces, imagínense la inversión que eso genera. Si nos uniéramos todos, sería diferente. De hecho, en el estar nuestro se acercó, por ejemplo, antes de ayer dos compañías de monitoreo. Dos compañías de monitoreo grandes del país. Se acercaron y era increíble verlos hablando. Hombre, ¿por qué no nos reunimos? ¿Por qué no interactuamos? ¿Por qué no aportamos ideas? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? O sea, la necesidad de interacción y integración es latente. Hoy nada más hablaba con la gente del INSEE, con Juan Diego, digamos, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué nunca nos vemos? ¿Por qué nunca pensamos en cómo capacitamos a nuestros clientes? ¿Cómo interactuamos mejor con ellos? Porque es un beneficio para todos. Claro. Creo que en este gran desorden que eventualmente tenemos en el gremio, digamos, si lo podemos decir, a nivel de desconocimiento y demás, creo que veo una buena opción si nos integramos y nos movemos. Ahí veo una oportunidad de negocio para todos. Muy bien. Bien, Gerardo, Germán, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos regalado un minuto de su tiempo en la feria. A ustedes, amigos, que siguen esta transmisión, nos invitamos a un pequeño corte comercial y en un rato retornamos acá, con más de la Feria Internacional de Bogotá. Señores, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.